Dragon Age de Valgar sigue siendo un curioso caso de estudio de la industria actual de los videojuegos y esta vez no es sobre el polémico contenido y todos los cambios que se hicieron en cuanto a la historia y jugabilidad que deja a un lado lo que hizo popular esta saga de fantasía oscura. Ahora circulan fuertes cuestionamientos sobre la verdadera cifra de ventas que el juego alcanzó en su primera semana de lanzamiento. A pesar de que muchos medios habían anunciado que el título iba en camino hacia el éxito, donde las ventas lucían sólidas y otros presumieron los 89.000 jugadores simultáneos en Steam, ni Electronic Arts ni Bioware han dado cifras oficiales. Y es algo muy extraño dado que cuando un juego resulta ser realmente exitoso, las compañías lanzan comunicados en sus redes celebrando la gran cantidad de ventas acumuladas. Pasó recientemente con Metaphor Refantasio, donde a través de varios comunicados se confirmó que el juego hizo más de un millón de ventas en sus primeros días de lanzamiento, de las cuales la mayor parte se le deben a PlayStation. También Bandai Namco presumió una impresionante cifra de 3 millones de ventas en tan solo 24 horas con Dragon Ball Sparking Zero. Y desde días antes de su lanzamiento, en acceso anticipado, registró 190.000 jugadores en Steam. Pero en el caso de Dragon Age de Felgaard, aún no se han pronunciado sobre sus cifras oficiales. Y esto levanta sospechas sobre el verdadero impacto que pudo tener el juego no solo entre los fans, sino con los jugadores en general, donde las críticas que enaltecen al juego con calificaciones mayores a 9 en vez de motivar su compra pudieron haber perjudicado la imagen del juego. Esto más los polémicos reportes relacionados con la censura a los medios independientes, a los cuales se le negaron códigos de reseñas. Y todo este ambiente de dudas y cuestionamientos han llevado a que se levantaran datos y reportes extraoficiales, donde sugieren que el juego no vendió lo suficiente para ser considerado un éxito, ni para cubrir los gastos de inversión, y que incluso pudo haber vendido menos que Star Wars Outlaws. El reciente reporte de un insider asegura que una fuente cercana le compartió que Dragon Age de Felgaard vendió 500.000 copias, lo que sería solo la mitad de lo que juntó Star Wars Outlaws, que si bien puede ser una cifra considerablemente buena, no lo sería para todo lo que se llevó en gastos de inversión y tiempo de desarrollo del juego. Pues hasta donde sabemos, Dragon Age de Felgaard comenzó en 2015 y pasó por largos retrasos, cambios y reestructuraciones importantes en el diseño, así como una fuerte rotación de personal donde varios empleados veteranos de la saga abandonaron la empresa en respuesta a todos los cambios en la franquicia. En total, lo que me han dicho es que Felgaard puede haber vendido hasta ahora alrededor de 500.000 copias, lo que puede sonar bien para algunos, pero esto es completamente abismal para un juego de este nivel. También se habla de cancelaciones masivas de pedidos anticipados en todas las plataformas. Los reportes aseguraron que en principio se habían juntado un total de 115.000 pedidos anticipados contando físico y digital, pero posteriormente se redujo esta cifra a un considerable número de cancelaciones de reservas. Ahora internamente se habla de que en realidad fueron entre 70.000 y 75.000 pedidos anticipados. Y en cuanto a las ventas en las plataformas de Electronic Arts como Origins y las suscripciones ganadas en su plataforma EA Play, solo pudo atraer un aproximado de 20.000 jugadores. Como me dijo mi fuente, los altos mandos de Bioware creían que el juego superaría a los 100.000 jugadores simultáneos en Steam durante el lanzamiento. No fue así, por supuesto. Solo llegó a 89.000 y ha caído desde entonces. Aparentemente, en términos del servicio de suscripción de EA, donde pagas una tarifa mensual para jugar su catálogo de juegos, del que forma parte Felgaard, esta oferta solo terminó trayendo a unos 20.000 jugadores en Origin, según me dijeron. Lo cual no es nada para un juego que, nuevamente, necesita mucho más que esto para tener éxito. Como habíamos dicho, después de su lanzamiento, Dragon Age de Felgaard pudo haber juntado más de 100.000 jugadores simultáneos en sus primeros días en Steam, pero esto no pudo concretarse debido a que muchos jugadores decepcionados con el producto solicitaron reembolsos. Con esto estamos hablando de una cifra aproximada a las 30.000 devoluciones en Steam. También me dijeron, en términos de reembolsos, que actualmente el juego tuvo al menos de 30.000 reembolsos en los últimos días, lo que no es bueno para un juego que apenas ha vendido medio millón de copias como para estar perdiendo jugadores de esta manera. Estas cifras tan específicas no es algo que se pueda comprobar a pesar de que Steam es muy transparente con el número de solicitudes de reembolsos en su plataforma. Hay cifras globales que pueden estar muy mezcladas con otros juegos, pero pueden verse ciertos indicios relacionados con Dragon Age de Felgaard, siendo que la política de Steam establece que para validar las solicitudes de devolución se debió haber jugado dos horas como máximo y enviar la solicitud dentro de un lapso de 14 días. Si la cifra de jugadores en Steam no logró el objetivo de hacer 100.000 a pesar de seguir posicionado entre los más vendidos, es muy probable que muchos jugadores pidieron devoluciones del juego antes de perder la garantía de los 14 días. Otras fuentes indican que Dragon Age de Felgaard es uno de los juegos que más solicitudes de reembolsos tuvieron, en lo que se podría ver en una gráfica que muestra una cantidad cercana a los 400.000 reembolsos globales en Steam. Esto teniendo en cuenta además de lo anterior mencionado, en que las fechas del 31 al 2 de noviembre hubo un pico en la gráfica de devoluciones que muchos le atribuyen al lanzamiento del único juego importante de esas fechas. En el formato físico es difícil seguir una estadística fija, dado a que las políticas de devolución no son tan flexibles como en Steam y nuevamente nos tendremos que valer de informes extraoficiales. Algunos reportes sugieren que en promedio la tasa de intercambios y devoluciones del valor del juego en tarjetas de regalos de las tiendas fue un 75% de las ventas totales. Esto estaría provocando una devaluación del precio del juego, donde en tiendas como GameStop, al devolver el juego, les estarían reintegrando solamente $22, lo que representa un 31% del valor total, considerando que el juego haya costado $69. Por otra parte, Christopher Drink, analista de Games Industry, también lanzó un informe mencionando que las ventas en formato físico de Dragon Age de Battleground se mantuvieron a la par de títulos como Dragons Dogma 2 y Final Fantasy VII Revert, pero hasta el momento el juego de Bioware no estaría alcanzando el millón de copias vendidas, aunque afirma que sus ventas iniciales fueron buenas. También se debe considerar la gran discordancia entre los jugadores y los medios, donde fue evidente la complacencia de los mismos, mientras que los jugadores una vez lanzado el juego fue destrozado a través de plataformas de Metacritic, e incluso Google manifestando su descontento con el nuevo enfoque que tiene Dragon Age de Battleground. Dragon Age de Battleground es una ofensa para los fanáticos de toda la vida. Se siente como una temporada de Fortnite con su tono ligero y humor forzado, muy lejos de la atmósfera oscura y cruda de Dragon Age Origins. El juego se esfuerza por ser inofensivo, no hay un conflicto real, ni tensión, nada convincente. Los villanos son genéricos, sin complejidad ni propósito más allá de ser malvados. Solas aparece, pero solo brevemente, dejando el resto del elenco con una trama plana y sin inspiración. Visualmente los mapas y áreas se ven bien, pero explorarlos es miserable. Los puzles parecen sacados de un juego infantil, reducidos a recoger orbes para desbloquear a caminos. Es como si Bioware los hubiera incluido a última hora o asumiera que los fanáticos crecen de habilidades de pensamiento crítico. Los diseños de mapas se sienten más adecuados para Overwatch que para un RPG, con elementos de movimiento sin sentido como escalar enredaderas o deslizarse por líneas que no encajan en la ambientación ni aportan profundidad a la exploración. Luego están los compañeros, no tienen ninguna complejidad o conflicto. Las conversaciones son superficiales, casi como si estuvieran escritas por un departamento de recursos humanos que trata de mantener todo seguro. Rock, tu personaje, se dirige a ellos como si fueran niños, y los conflictos de los personajes son ridículos. En un intercambio, uno dice, oye, a ti no te gustan los dragones, pero a ella sí. ¿No te da curiosidad saber por qué? Y eso es todo, si este es el enfoque de Bioware para manejar la dinámica de personajes, están fallando por completo. Estas críticas de los jugadores comienzan a escalar de tal manera que algunos medios como GameSpot ya están cerrando los comentarios en todos los videos donde hablan muy bien del juego. También se puede notar el descontento de los fans hacia estas críticas complacientes con el número de dislikes. De igual forma, algunos periodistas están borrando sus tweets donde elogian el juego, y algunos se han limitado a hacer más comentarios complacientes al respecto. Jason Schreier, quien al principio se mofaba de la buena cantidad de jugadores de Dragon Age de Valgaard, diciendo, Dragon Age de Valgaard encabeza las listas, chats. Go woke, go broke. Error. Top en las listas. Ahora cambió de opinión diciendo que en realidad no le gustó mucho el juego. El medio IGN también está cambiando de opinión diciendo mediante un artículo que Dragon Age de Valgaard está en conflicto consigo mismo, dividido en partes que reflejan una secuela de un RPG de hace una década y un nuevo comienzo sin conexiones con lo anterior. Algo que evidentemente no mencionaron en su reseña con una puntuación de 9 llamándolo como el mejor Dragon Age hasta ahora, elogiando su historia y las opciones de opciones de género no binario. Y que ahora está dando la razón a los fans veteranos que criticaron la falta de conexión con los antiguos títulos de la saga. Y el medio PC Gamer también se retractó con un artículo que dice, El avance de Dragon Age de Valgaard en la inclusión trans proviene de un lugar sincero, pero sus problemas me dejaron sintiéndome frustrado, enojado y fastidiado. Nuevamente dando razón a los jugadores que la inclusión fue demasiado lejos al grado de volverse tan chocante como para recibir el rechazo de la mayoría de los jugadores. Tash sin duda resonó con mucha gente no binaria, y aunque algunos momentos fueron realmente conmovedores, yo, en general, no soy uno de ellos, porque sentí que el resto del juego me mantenía a distancia. En parte esto se debe a que los problemas que tengo también se aplican al resto del guión del juego. Dragon Age de Valgaard tiene momentos encantadores y algunas escenas realmente conmovedoras, pero también adolece de un guión disperso, torpe y un poco pulido en demasadas áreas como para enumerarlas. Esto, inevitablemente, también se aplica al uso del lenguaje queer en un contexto de fantasía. Y si ahora parece que los medios tienen libertad de hablar de los aspectos negativos del juego, es porque es muy probable recibieron una marcada línea editorial de lo que pueden, y no decir, durante el periodo de lanzamiento del juego, o en su defecto, solo estarían modelando los elogios que en un principio no se dieron cuenta que fueron exagerados. Con todo esto, es posible que nunca sepamos las verdaderas cifras de ventas de Dragon Age de Valgaard. De ser cierto estos reportes, a Electronic Arts no le conviene revelar sus números, pues, además de perjudicar la imagen del juego y desmotivar a las ventas, también estaría perdiendo acciones. Aunque recientes reportes internos en Bioworld ya están revelando que recién ha llegado al millón de copias, pero deberá juntar al menos 5 millones para recuperar los costes de inversión, en lo que se estima fueron más de 200 millones de dólares. Y si las ventas fueron tan bajas como se sospecha, es algo que tarde o temprano terminará admitiendo como lo hizo Ubisoft con Star Wars Atlas por presión de sus accionistas, y será entonces donde la compañía se debe replantear en manos de quien deja una franquicia que era buena y exitosa, pero que terminó arruinada por el nuevo personal de Bioworld. Llegaste al final de este video, no olvides dejar tu comentario para seguir debatiendo este tema, y si te ha gustado nuestro contenido dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!